a nuestro segmento Click, algo más que tecnología. ¡Suscríbete al canal! Como siempre, Click, algo más que tecnología. Y me pregunto... Y esta tecnología la tenemos en el día también. Ah, también. Sí, así mismo. Me pregunto, ¿cómo es que habiendo tanta tecnología precisamente, los equipos informáticos, en este caso las tablets, los smartphones, ¿por qué se descargan tan rápido a pesar de tanta tecnología? Bueno, realmente en estos días, en estas últimas décadas, nos hemos visto que los teléfonos han avanzado en diseño, han avanzado en software, en programación y en muchos puntos importantes que hoy en día les sacamos provecho, pero se han quedado rezagados con una pésima batería. Aquí no nos pasa que al final del día ya necesitamos conectar nuestro dispositivo para cargarlo. O si estamos en una actividad, salimos fuera, estamos buscando dónde hay un tomacorriente para que nuestro equipo conectarlo allá y no se puedan descargar. Entonces, eso se debe a que estos equipos consumen más por todas las aplicaciones que ellos tienen. Pero quiero invitarle a nuestros seguidores, antes de continuar con mi tema, es que se hagan un selfie ahora mismo en su televisión, para que nos lo envíen por Facebook a hadicomputadora.com para nosotros premiar a las personas con un cargador portátil, a los que obtengan más me gusta. Quiero compartir con ustedes algunos tips donde ustedes pueden extender la vida o el uso de su batería. Uno de ellos es que si usted no está usando el wifi, usted lo apaga. Si usted está usando el dato móvil y está en un lugar donde no hay señal wifi, apáguelo porque el teléfono va a intentar conectarse o buscar señales libres y esto lo descarga más rápido. También el GPS, si usted no está usando el GPS para localizar una dirección, usted debe apagarlo porque consume muchos recursos de la batería. Otro punto importante también que consume muchos recursos de la batería es la pantalla. A medida que usted no está usando el móvil para leer o chatear, usted puede reducirle el brillo de la pantalla o ponerlo en opción automático para que no le consuma mucho la batería. Otro punto muy importante son las notificaciones. Tenemos muchas notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram que nos van llegando el teléfono. ¿Qué sucede con estas notificaciones? Deben poner el teléfono en silencio para las notificaciones para que no se descarga más rápido. También tenemos muchas aplicaciones en nuestros dispositivos inteligentes que vienen con, son gratis y vienen con mucha publicidad. Cuando usted se fija que usted está en una aplicación en el teléfono utilizándola, ve en los cintillos debajo que tienen mucha publicidad, eso consume muchos recursos del equipo. Entonces usted debe evitar esas aplicaciones que tienen mucha publicidad o cerrarla, forzar el cierre de esa aplicación si no la está utilizando. Otro punto importante que usted debe instalar en su equipo son softwares que le puedan contribuir para manejar la batería. Uno de ellos, le vamos a hacer una recomendación, una aplicación que tenemos muy buena que se llama Battery Booster. Usted puede cargarlo en nuestra página a diccomputadora.com y se le instala a su celular o a su tablet y le va a ayudar el ahorro de la batería. ¿Qué te parece, Isaac? Bueno, interesantísimo. Bueno, aprovechen, señores, tú decías que el que se tome un selfie con el segmento ahora, con su televisor, y logre más like. Exacto, que doble más me gusta en nuestra página a diccomputadora, se va a ganar uno de estos cargadores portátiles. Ah, pero mira qué bien, qué bien. Señores, mire, a pesar de todo eso que tú has dicho, de ese asunto de las aplicaciones y todo esto que ya me has hablado, lo que me gustaría saber es cómo yo le extiendo la vida a mi batería, o sea, cómo yo puedo alargar la vida útil de esa batería. Eso es un detalle interesantísimo. Mire qué pasa con la batería de los móviles. Ejemplo, aquí tengo un ejemplo de sobrecalentamiento. Tenemos por costumbre nosotros que cuando nos acostamos a dormir, dejamos la tableta o el celular totalmente conectado hasta el otro día. ¿Qué provoca esto? Que su batería se deteriore, se bomba en este sentido, y eso hace que su vida útil se agota. Entonces, nosotros debemos tener en nuestro dispositivo un cargador original que tenga corte de carga. Muchas veces estos equipos no traen corte de carga y siempre están mandando carga constantemente. También, otro punto para que su batería dure más, es que no debe poner su tableta, su smartphone, en lugares muy calientes. A veces salimos del auto, lo dejamos en el auto que se sobrecalienta, o encima de la caja del cable o del televisor. Y esto provoca un mayor calentamiento a la batería y esto la deteriora. O sea, no debemos sobrecargar la batería, no debemos dejarla en lugares calientes. Y otro punto importante es que no debemos permitir que nuestro dispositivo se descargue al 0%. Muchas veces utilizamos tanto el dispositivo y este se descarga totalmente, y al descargarse entonces la batería queda en 0, y eso mata a la batería, le hace un killback, donde hay que restaurar la batería o comprar una nueva. Y quiero hacer un punto muy importante con esto de los cargadores portátiles. Como estamos en Semana Santa, la gente se va a ir para la playa, para los ríos, y nos va a encontrar un tomacorriente para cargar su dispositivo. Usted tiene una opción de un cargador portátil donde usted se lo lleva, lo lleva cargado y cuando se le carga a su equipo lo conecta. Pero ojo con esto, mucha gente me pregunta por las redes sociales que por qué no le dan varias cargas, sino una sola. Por la siguiente razón, si tu batería, cuando tú sacas la batería de tu móvil, dice 2600 amperes, tú no puedes comprar un cargador de 2600 amperes porque te va a dar una sola carga, es un igual. Debes comprarte un cargador que sea más potente que la batería de tu celular, ejemplo, uno de 5400 que te va a dar dos cargas. Entonces es muy común que la gente compre un cargador por debajo, un cargador portátil, por debajo de la capacidad de la batería del móvil y de la tablet, y no le da el rendimiento que ella necesita. Entonces invitamos a las personas que aprovechen para esta Semana Santa nuestro especial de cargadores a 495 pesos. Cargadores portátiles, puedes ubicarlo en nuestra tienda o en nuestra página adicomputadora.com. Recuerde que si usted quiere ganarse un cargador de esto, hágase un selfie ahora mismo en el segmento, súbale a nuestra Facebook para que le den like y así se va a ganar un cargador de esto. Y estamos en Adic Compu en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias Andrés, placer tenerte como siempre acá en Click Algo Más que Tecnología. Nosotros continuamos ahora con nuestra nota editorial.